y finalmente me llegaron las luces para mi árbol finalmente estoy tan emocionada súper emocionada espero que que a mi árbol le queden estas luces yo pienso que hasta le van a sobrar yo creo que le van a sobrar muchas luces porque son demasiadas demasiadas vamos explorando mis luces que cambian de color mi árbol es de 7 feet yo pienso que que si que si le van a quedar ustedes que creen según las luces tengo que bajar esta aplicación al teléfono la voy a bajar aquí en mi otro teléfono porque no puedo esperar como se va a ver tantas luces en mi árbol ya tengo la aplicación bueno amigos ya les puse las luces que encargué que les contaba a mi arbolito y fíjense que pues si estaba muy delgadito y muy chiquita la caja ya vieron cabían en mi mano pero no la verdad pues como es delgadito pero es como alambre este se alcanzó para mi árbol y las luces me encantaron se las estaré enseñando como se mira en la noche este trae aquí se los voy a enseñar esculten trae un bluetooth este es el bluetooth que es donde podemos este cambiar los las luces los colores ponerle música solo es bajar la aplicación al teléfono y ya la baje ok ya les voy a dar el review de las luces ahí se ve mi arbolito oscuro lo dejé así para enseñarles ya bajé la aplicación a mi teléfono es esta le play le dan esta es yo lo puedo encender desde aquí aquí tiene para encenderlo y voilà quieren cambiarle de color solo le da la vuelta ahí está quieren ponerle no sé música se puede poner pero no le puedo poner porque se escucha muy mal aquí no sé si alcanzan a ver pero le cambian el color a otro color más colores purple este es morado este es es que estamos la luz muy de este le pueden poner así que se vea así que se vea le voy a poner estática o que también que se mueva vamos estos son para que tengan los siete colores miren o que sea tricolor solo tres colores lo pueden poner lento estática que solo sea así el color que ustedes quieran eh que vamos a ver que más tiene bastantes costum tricolor este es otro también que es muy bonito que se va cambiando de color lentamente en conclusión estas luces a pesar de que me saqué un susto de mi vida cuando vi la cajita dije no puede ser pero no la verdad son impresionantes estas luces me encantaron miren y a pesar de que mi árbol es grande le quedaron perfectas déjenme ven que más le pudo poner ustedes pueden elegir también aquí que es lo que quieren poner que colores miren ahí está o amarillo es que no se ve muy bien la pantalla se disculpen rosita o por no más bien este todos los colores que ustedes quieren ponerle jump ahí está si le quieren poner velocidad o aquí miren esta es otra otra cosa que tienen aquí la pueden elegir miren y solo le dan en run y ya empieza o si no quieren que solo flashe ahí está miren o solo que como es como respire miren o sea tiene bastantes bastantes modos de que ustedes pueden poner en el arbolito a mi el que más me gustó fue fue el de el que tiene colores como tiene tanta ah miren esta también es para ponerle música miren se fijan le están dando vuelta y se va moviendo y así decía que el que me gustó fue donde son los siete colores pero que se mueven lentamente es donde están este este me gustó lo pueden apagar aquí donde les dije sin ir a desconectarlo ahí está lo pueden volver a encender aquí ahí está y también le pueden poner a qué horas quieren que se prenda el arbolito y a qué horas quieren que se apague o sea que lo pueden lo pueden este programa para encendido y apagado en pocas palabras las luces están de lujo me encantaron entonces yo les doy un review de un 10 yo les recomiendo completamente voy a dejar la descripción en en la cajita por si les gusta comprarlas yo las compré en walmart en línea pero obviamente ustedes saben que walmart en línea es una empresa no es la misma empresa que que walmart porque son muchas empresas que se asocian con walmart para eso pero si me encantaron miren que chula ya les estoy cambiando diferente entonces los dejo con esta imagen bye amigos adiós con la cajita con la cajita Gracias por ver el video.